La Federación Don Bosco de Galicia celebró su 30 aniversario en Ourense, en Salesianos. Los asistentes pusieron en valor la promoción de la acción voluntaria, con el objetivo de que todos los que quieran puedan compartir su conocimiento, su tiempo y su bondad con quien más lo necesita. Amence reunió a más de un centenar de voluntarios en estos actos, pero no fueron los únicos en acudir al homenaje. Representantes de las cinco asociaciones juveniles de Galicia participaron en el emotivo acto. Después de las intervenciones de los voluntarios, se proyectó un emotivo vídeo conmemorativo y todos brindaron con vino gallego.